Quedan pocas horas para ver cómo habrá sido el final de Andrea y Álvaro después del abandono de Andrea apenas horas antes de comenzar la aventura. Si recordamos, Álvaro ha seguido en el programa durante unos días sin ser consciente de que su novia habría decidido irse para no volver y ahora se encontrarán en una hoguera de confrontación para ver todo lo que ha ocurrido durante estos días. Parece ser que a Andrea no le va a sentar nada bien lo que vaya a ver de Álvaro y Álvaro se irá muy molesto incluso pateando el mobiliario de la hoguera. Es poco lo que muestran los avances pero se puede ver que Sandra Barneda termina en la hoguera con la gran pregunta ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Lo más seguro es que la pareja abandone separados pero por lo que vemos al ser la primera relación de Andrea seguramente se hayan dado una segunda oportunidad. Ahora queda ver si tras el reencuentro de los seis meses la pareja sigue juntos o no. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.